Y tenemos a un invitado en la tarde de hoy, gracias a nuestro buen amigo Álvaro González, desde los Estados Unidos. Álvaro, les repito, para los que no tienen conocimiento, fue presidente por muchos años de la Asociación de Baloncesto de Carabobo y quería optar para la venidera elección de la Federación Venezolana de Baloncesto, que esto debería ser el 15 de este mes. Hubo unos ciertos y determinados obstáculos que le impidieron inscribir su candidatura, pero ya lo tenemos acá en línea a Álvaro González. Buenas tardes, Álvaro. Un saludo cordial. Gracias por estar en PNPSport 89.9 FM y en Cancha Latina Radio. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la atención, por la deferencia y por permitirnos poder comunicarnos con el público basquetero venezolano. Álvaro, me estabas comentando, me estabas comentando que no pudieron inscribir su candidatura por ciertos y determinados problemas. Por favor, para toda la audiencia de Cancha Latina Radio, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron inscribir la candidatura para las elecciones de la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto? Bueno, mira Raúl, primero me gustaría hacer un recuento de lo que ha sucedido, que ha venido pasando en la parte interna de la Federación, sobre todo con el tema estatutuario. Ok. La Federación, la Junta Directiva de la Federación ha pretendido modificar los estatutos a su conveniencia, obviamente, pero no han hecho las cosas, los pasos correspondientes. Es decir, los estatutos que están establecidos en los mismos estatutos registrados, aprobados por la Asamblea, que es la máxima autoridad del baloncesto, establecen que los estatutos solo pueden ser modificados previa consulta con las asociaciones y los que hacen vida en el baloncesto nacional. Ok. Y solo pueden ser modificados en Asamblea General Ordinaria, que es una vez al año. Como la que se hizo el año pasado en el Ávila, ¿no? Donde tenían toda la chaqueta azul y se fueron para el telefónico y cosas así. Exactamente. La Federación, haciendo caso omiso de esto, y lo puedes verificar tú en el documento que tenía hace poquito, sino que lo puede hacer público. Ok. Dice que aprobaron una serie de modificaciones a los estatutos, cosa que primero dice allí que fue en una asamblea extraordinaria, ya por ahí no puede ser, es ilegal. Y en segundo lugar, no fue aprobado, o sea, porque la directiva lo que hizo fue enviar un correo a las asociaciones, le dijeron estudienlo y nos avisen. Pero no hubo la asamblea ni para aprobar estos estatutos, sino que ellos lo dan por sentado de que están aprobados y comienzan a regir. Sin embargo, no solamente eso, sino que tampoco lo registraron ante el registro nacional. Ok. Solamente lo enviaron al IND. Y esta semana, esta semana, que es un documento que también te envié, para que veas que no es lo que yo estoy hablando, sino lo que mismo dice la presidenta del IND, es que está solicitándole al SAREN que registre, por favor, los estatutos, que es ilegal. Pero sin embargo, esta semana, a una semana de la fecha anunciada por ellos, de las elecciones, es que van a registrar los estatutos. O sea, es imposible que tú hagas unas elecciones con unos estatutos que no existen, que no están aprobados, que no están registrados, y pretenda entonces darle un marco legal a todo esto. Ok, vamos por partes entonces. Primero, supuestamente se aprobó en una asamblea extraordinaria, y no debería ser así, porque los estatutos dicen que es una asamblea ordinaria. Punto número uno, Álvaro, ¿correcto? Correcto. Segundo, no registran estos estatutos, y estamos a escasos días de que se deberían efectuar las elecciones, y es cuando mandan a tratar de registrar estos estatutos, ¿correcto? Correcto. Obviamente, está completamente, si se quiere, viciado todo este, este proceso, el escionario, obviamente están tratando de hacerlo encaminado hacia una sola, una sola tendencia. Claro, que hasta, que por cierto, lo único que se sabe de, bueno, yo tengo información más, más fehaciente, pero lo único que se sabe de la plancha que escribió Anténico Eno, es las personas que aparecen ahí en la fotografía, pero no aparecen los cargos ni los nombres. Ok. Ok, yo sí tengo una copia, porque según la información que manejo, de gente que está trabajando con la federación en este momento, porque ellos les contento, pues, de la gente de la federación, pero están amedrentados. Es que tienen tres planchas, tres posibles planchas, cosa que también es ilegal, porque se supone que ese día ellos registraron la inscripción de una plancha, que deben hacerla pública, y no fue así. O sea, la Comisión Electoral ha cometido otro vicio más, porque no publicó la plancha que fue inscrita, no dijo si es con un número uno, número dos, o algún nombre, que debe decirlo, y no lo hizo tampoco la Comisión Electoral, que todos sabemos que son unas personas que trabajan bajo la autonomía de Antónico Eno, que es el presidente de la federación actualmente. O sea, que toda esta situación y todo este compendio de irregularidades, si se le puede llamar así, pudieran decantar, obviamente, si se hace la elección, en algo fraudulento. Pero, Álvaro, sí, claro, totalmente. Ahora bien, nosotros enviamos un escrito a la consultoría jurídica del IND, solicitándole que, por favor, no hagan estas elecciones, y que permitan la inscripción de nuestra plancha, y que permitan conocer el padrón electoral, cosa que tampoco hizo la Comisión Electoral. O sea, no se sabe quiénes son los que pueden votar. Ok. Que lo debieron haberlo hecho hace días. La Comisión Electoral debió haber presentado a ser público el padrón electoral. Claro, tenemos entendido también, Álvaro, que hay unas asociaciones que, digamos, si se les puede poner el nombre, están acéfalas, o no están debidamente registradas, ¿no? O se han reelecto sus autoridades y ellas no pudieran votar, ¿correcto? Sí, totalmente. Casi el 80, 90% de las asociaciones no tienen, en la providencia administrativa, lo que las hace perder el derecho a votar. ¿80 o 90%? ¿Alvaro González? Sí. O sea, no son unas cuantas, son casi todas las asociaciones. Casi todas las asociaciones, correcto. Caramba, esto, digamos, es delicado, Álvaro, ¿no? O sea, hay un cúmulo de situaciones irregulares donde, caramba, o sea, alguna, algún organismo tiene que tomar cartas en el asunto porque definitivamente no está siendo o no está conducido de la mejor manera por parte de la federación. Bueno, es que desde un principio, y yo no entiendo el motivo, porque si la actual junta directiva, como dicen, tienen el control de todas las asociaciones, de todas las personas que hacen vida en el baloncesto, no debieran tener miedo a medirse en unas elecciones. Estamos, recuerdo, estimado Radio Escucha, estamos hablando con Álvaro González, todavía candidato, porque él no ha declinado su candidatura a la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto, y nos está ilustrando de unos ciertos pasos que se están dando dentro del seno de la Federación Venezolana de Baloncesto. Y la Comisión Electoral, digamos, irregulares para hacer las elecciones que están pautadas para el 15 de este mes. Álvaro, ¿a qué les dijo la Comisión Electoral? Perdón, la Comisión Electoral, no. El Departamento de Consultoría Jurídica del Instituto Nacional del Deporte, ¿ya tuvieron respuesta al respecto? No, no hemos tenido respuesta alguna, pero sabemos, sabemos, porque ya algunos emisarios de la Junta Directiva nos contactaron y sabemos que ya están al tanto de lo que nosotros estamos haciendo, porque, bueno, nosotros no estamos haciendo nada juntos, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos que tenemos a la mano en este momento. Ahora bien, Raúl, tú sabes que esta es una cuestión, lo dije el otro día en un programa, que la Federación lamentablemente la han convertido en un ministerio, esta es una cuestión política, pues, esperemos, esperemos que de alguna manera prive lo deportivo y que sea lo que salga adelante, pues, la materia deportiva, que es lo que realmente importa y que la política se haga a un lado en este instante. Claro, que se cumplen los estatutos que están establecidos como un primer paso, Álvaro. Mira, es que si cumplen los estatutos, no pasa nada, o sea, estamos bien. Lo que nosotros estamos exigiendo es que le den un fiel cumplimiento a lo que establece un estatuto. No es posible que una Comisión Electoral que se nombró de una mala manera actúe y trabaje a escondida. Claro, claro, no tiene transparencia, no hay... Para nada, tú. Por ejemplo, yo quisiera hacer alguien que diga cómo se llama el presidente de la Comisión Electoral. Nadie lo sabe. Sí, o sea, fueron nombrados, recuerdo que la Federación Venezolana de Baloncesto colocó un tweet y un Instagram, una publicación en Instagram, donde están una cantidad de personas en una grada, ahí en el domo bolivariano, creo que fue esa elección cuando hubo el U-17, la final del U-17, del Nacional U-17. Y, pero no se ha sabido a ciencia cierta todo lo que tú estás informando, Álvaro. ¿Quién es el presidente? ¿Cuáles son las planchas? ¿Los tiempos para la elección? Yo creo que nada de eso lo publicaron en ningún momento, Álvaro. Ellos hicieron una publicación del cronograma electoral, lo cual no cumplieron tampoco, y diciendo que estaban funcionando la Comisión Electoral en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo del Estado Miranda. Cuando los mismos estatutos de la Federación establecen que la sede de la Federación Venezolana de Baloncesto es en el Paraíso, Distrito Capital. O sea, otra irregularidad, Álvaro. Claro, y entiendo que lo hacen a manera de que uno no se entere de dónde están y que pasen los tiempos y ellos se coronen como virrey. De verdad, Álvaro, que esta situación, tantas irregularidades juntas, es preocupante, ¿no? Porque si tú no tienes absolutamente nada que temer, ¿por qué no hacer las elecciones como tienes que hacerlas cumpliendo los estatutos que fueron avalados por todos y que tú tienes conocimiento y que todos ellos deberían de tener conocimiento? No debería haber ningún problema para hacer unas elecciones limpias, transparentes y, bueno, se batan en franco duelo dos, tres, cuatro, cinco personas o las que quieran competir por la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto. Así mismo es, así mismo es. Tal cual como tú lo estás diciendo, es lo correcto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Si nos puedes ilustrar, Álvaro, para ustedes, como una plancha contendora, como unos candidatos o como un candidato que quiere ser presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, en lo que nos puedas informar, ¿ok? No te quiero poner entre la espada y la pared, digámoslo así, o que de repente des información que pueda ser utilizada en su contra, como dicen en las películas. Sí, bueno, no, nosotros vamos a seguir esperando. Esta semana debe haber algún pronunciamiento y bien sea a favor o en contra, ojo, porque también puede ser que, como te repito, esto funciona como un ministerio, la Federación, y puede venir políticamente a decir que no, que continúe las cosas así, pues, y se hagan las elecciones, pero eso no escapa de que sea ilegal. Claro, claro. En caso, supongo, obviamente, que tienen algún tipo de actitud o se han planteado algún escenario en caso de que hagan caso omiso a todas estas irregularidades que ustedes están denunciando, que son públicas y notorias, y que se efectúen las elecciones, ¿qué harían? ¿Hay otros pasos a seguir, Álvaro González? Sí, claro, claro. Nosotros, fíjate, en primera instancia, nosotros lo que queríamos es que las cosas fueran, digamos, como dice el dicho popular, o sea, que los trapitos sucios se laven en la casa. O sea, nosotros queríamos hacer las cosas tranquilos, inscribir nuestra plancha y que ganara el que tenía que ganar, pues, ya, o que sacara más votos. Pero ellos no lo permitieron, no entiendo por qué, porque, según palabras del propio presidente, nos iba a dar una paliza, pero no quiso ni siquiera salir al cuadrilátero. Este, nosotros vamos a agotar todos los recursos legales internos, yo inclusive, en el momento, antes de hacer cualquier cosa, me traté de comunicar con el vicepresidente de la federación, que para ese momento pensé que era mi amigo, José Pineda, pero bueno, me demostró que no, ni siquiera me atendió, les dije que quería hablar de algo muy importante, no me atendió, Bueno, entonces, ahí hay algo de las consecuencias. Vamos a seguir los pasos internos que nos da la ley para que podamos nosotros procurar las competencias, que nos permitan competir. Correcto, eso es, y en segundo de la situación es que, o sea, se haga como se debe hacer una elección legalmente y que a ustedes los permitan competir, porque creo que nada les impide que ustedes puedan competir por la federación. Correcto. Ok, me hablabas de un segundo paso, Álvaro. Sí, después de eso, nosotros tenemos también las otras instancias internacionales que rigen a la federación, que es la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, que es ahí, ¿sabes? FIBA América, la sede queda aquí en Estados Unidos, que por cierto, el presidente de la federación no puede venir, pero yo sí puedo ir porque me queda aquí en Estados Unidos, y si no tenemos respuesta, nosotros vamos a también a solicitar a FIBA que intervenga en esta situación. Ya esto sería un paso un poco más delicado, Álvaro, les recuerdo a los radioescuchas, estamos hablando con Álvaro González, candidato a la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto, y esto sería un poco más delicado, porque en caso de que se hiciesen las elecciones, con estas irregularidades que tú nos estás nombrando, y son una gran cantidad de irregularidades que tú nos estás nombrando, se hiciesen las elecciones, quede nuevamente electo, entre comillas, el señor Antónico Elo, bueno, si llevan eso a FIBA, con todas las pruebas que ustedes tienen que, para, en lo personal, me parece que son contundentes, y tienen ustedes razón en decir lo que están diciendo, ¿esto pudiera significar hasta una desafiliación de Venezuela por parte del órgano del baloncesto internacional? Bueno, eso es un extremo, ¿no? Yo no creo que la Federación actual quiera llegar a esos términos, y yo creo que ellos van a tener que aceptar, porque te voy a decir algo más, y eso lo sabe, bueno, creo yo que lo sabe la Federación, los estatutos de la Federación que están en FIBA, es decir, ellos tienen los estatutos actuales, lo que son, que son los que yo estoy hablando, que no son estos donde ellos convocaron unas asambleas. No la modificación que trataron de hacer. No, porque es que no la tienen, es que no la tienen, ¿cómo la van a enviar si no la tienen? Claro, 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 o sea, lo que conoce FIBA es por lo que tú estás luchando. Claro. Que son los estatutos que ellos tienen conocimiento, que usted también tiene conocimiento, y obviamente deberían de tener el debido conocimiento los integrantes actuales de la Federación Venezolana de Baloncesto. Claro, entonces FIBA, ¿qué puede hacer FIBA? FIBA tiene que apegarse a la ley y dice, bueno, aquí estamos los estatutos, no hicieron las cosas, bueno, le va a instar a ellos a que hagan las cosas correctamente, pues, o sea, más nada. Como un primer paso, pudieran también ellos interceder para que se hagan las elecciones de la mejor manera posible, pero no se puede descartar que insistan en no acatar estas instrucciones en que nos puede traer un problema a la larga a nivel internacional, ¿cierto? Sí, bueno, esa es una de las opciones finales que puede haber, pero no creo que lleguemos a esos términos porque, oye, creo que debe prevalecer la sensatez y asumir, asumir las responsabilidades, pues. Claro. O sea, si tú hiciste las cosas mal, bueno, te equivocaste, pero no puedes volver a equivocarte sabiendo que nosotros estamos al tanto de todo. O sea, quizás ellos nos subestimaron y pensaron que no íbamos a hacer nada y que todo iba a quedar así felizmente, pero no, o sea, nosotros tenemos todo nuestro derecho y vamos a ejercerlo. Entonces, correcto, correcto. Ya finalizando, Álvaro, les recuerdo a los distinguidos Radio Escucha, estamos hablando con Álvaro González, ex presidente de la Asociación de Baloncesto por muchos años de Carabó. ¿Cuántos años fuiste presidente tú de la Asociación de Carabó, Álvaro? Bueno, legalmente dos más dos años que nos dieron por el tema de la pandemia. Ok. El año pasado se hicieron las elecciones, fue diez años. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes en el baloncesto como para ilustrar a las personas que no tienen conocimiento? Son unos cuantos años, pero dígalo usted mismo de propia voz. Mira, son como veinticinco años, pero te voy a decir también algo. Yo soy actualmente el presidente suplente de la federación en este instante, de Antónico Eno. Y fui por muchos años, por ocho años, fui gerente de la Selección de Venezuela de Mayores, la que asistió al campeonato mundial, la que ganó en México, el FIBA América, la que fue a los Juegos Olímpicos, esta misma selección que le dio tanto alegría a Venezuela. O sea que usted, digámoslo en perfecto criollo, usted no es un aparecido dentro del baloncesto venezolano, tiene 24, 25 años de experiencia y está optando por la presidencia de la Federación Venezolana de Baloncesto. Que se hagan unas elecciones justas, limpias y apegadas a lo que dicen los estatutos. Álvaro González, para tu despedida. Sí, totalmente eso. Nosotros lo que estamos pidiendo es eso, más nada. No estamos pidiendo que le quiten la cabeza a alguien o que hagan algo distinto a lo que ya está establecido. Lo que no queremos es que hagan trampa. Correcto. Si tienes unos estatutos y no te dio tiempo por tu mala planificación, por no saber cómo hacer las cosas, por todo el desastre organizativo que tiene la Federación, bueno, ese fue tu problema. Pero los estatutos que están actualmente rigiendo la Federación son los que nosotros tenemos y los que están establecidos ante el IND, ante los registros y ante el FIBA. No, esto que andan ellos por ahí cantando. Estamos en diciembre y diría un maracucho, la cabra mocha de Josefita Camacho, ¿correcto? Álvaro González, un fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar con nosotros acá en Cancha Latina Radio por la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM. Y como siempre te digo, los micrófonos de P&P Sport están a tu completa orden y disposición. Cancha Latina también está a su completa orden y disposición. Y para la contraparte también, porque es importante, nosotros hemos invitado en reiteradas oportunidades al presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, el señor Antónico Elo, no ha podido estar con nosotros. Le abrimos una nueva invitación y nos gustaría que respondiera a todas estas inquietudes que usted, como venezolano y como contrincante, como candidato, está haciendo para las venideras elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto. Un fuerte abrazo, Álvaro, que estés muy bien y nos mantenemos en contacto, por favor, de todo lo que vaya ocurriendo con este proceso eleccionario. Seguro que sí, seguro que sí, Raúl. Muchísimas gracias y gracias a todos los que pudieron escuchar las declaraciones mías en este momento. Creo que se cortó el audio, Álvaro. ¿Me escuchas? Ok. No sé si en el estudio nos logran copiar. De todas maneras, bueno, ya estábamos culminando la entrevista con Álvaro González. Gracias por haber estado con nosotros, Álvaro. Nos vamos a una breve pausa musical y comercial y regresamos con más de Cancha Latina Radio por la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM.